Son muchas las personas, en su mayoría mujeres, que recuerdan a Nick Carter como uno de los cinco chicos que formaron el exitoso grupo noventero Backstreet Boys. Nick está de vuelta y dice sentirse como nuevo y entusiasmado por el futuro, aún con 25 años de carrera, en su faceta solista y sin abandonar el grupo. Nick llegará este jueves 30 al Auditorio Blackberry, el viernes a Monterrey y el siguiente día a Guadalajara. Mi esposa tiene raíces mexicanas en su sangre y me encanta la cultura. La gente, soy un gran fan de todo lo que tiene México. Estoy ansioso de cantar para mis fans mexicanos porque me dan mucho a cambio y me dan mucha energía. Va a ser una gran fiesta y será asombroso. El cantante reconoce que le sigue pareciendo surreal lo que ha vivido al lado de sus compañeros desde hace más de dos décadas. La lección más importante es aprender que en 25 años de trayectoria va a haber momentos altos y momentos con sus bajas. Habrá momentos en que la gente escuche tu música y otros donde no, y la lección entre todo eso es encontrar el coraje para mantenerte fuerte y seguir avanzando entre todo lo que pasa alrededor. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!